Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Valles, soy consultora de Natura y el día de hoy les traigo la reseña del U de Toilette Biografía a Sinatura. Para empezar, estoy usando en los labios el nuevo Crystal Rosé, que justo le hice la reseña hace poquito y también por eso están todas mis uñas de colores pintadas con los nuevos Crystal. Pero bueno, ahora sí, empecemos con la reseña de esta biografía. Este se ha lanzado en Perú recién en el ciclo 17, pero he visto que en muchos países ya está desde hace varios ciclos atrás. La cajita es esta dorada y la botella es la nueva presentación de 100 mililitros de los biografías, que es esta de acá. Se siente bastante pesadita, pero porque creo que es que el vidrio es bastante grueso. En sus notas de salida tenemos mandarina, almendras dulces y pera, en las notas de corazón flores silvestres como la jazmín y la rosa, el kumaru y en las notas de fondo el ámbar, patchouli, pripioca y vainilla. Una vez que tú te echas esta fragancia al inicio, se siente la mandarina. Siento claramente las notas de mandarina, no le siento mucho la pera, ni las almendras, aunque sí le siento un olor un poco talcado, que no sé si venga de las almendras. Pero se siente la mandarina como cuando recién la pelas y sientes un olor intenso, cítrico, así lo percibo yo en mi piel. Sí siento que es un aroma intenso cuando sale de la botella recién, entonces si tú te lo echas en un lugar cerrado, estoy segura que todo el cuarto o todo el lugar donde estés lo va a percibir, porque su salida es bastante intensa y luego rápidamente este aroma se va tornando un poco más dulce. Creo yo que por la nota de fondo de kumaru, el kumaru es una nota dulce, media vainillada. Hay un frescor de ecos de kumaru que es bastante dulce, que me encanta porque a mí me encantan los aromas dulces. Entonces va como que empieza cítrica, pero se va tornando más dulce y más avainillada, porque una de las notas que le siento yo que sobresale ya cuando seca es la vainilla. Natura nos dice que es una fragancia floral y moderada, pero la verdad yo la siento no tan floral, la siento más dulce, avainillada e intensa. Intensa en el momento de salir. Es bastante cremosa, dulce como les digo, avainillada. No es de esas fragancias empalagosas, no creo que sea de esas fragancias que te hace doler la cabeza. Es una fragancia elegante. Esta fragancia se la hice probar a mi esposo justo el día del unboxing en que justo salió una blush y esta de acá y le encantó. Ama esta fragancia, ahora de todos mis, bueno mis perfumes, pero esta no es un perfume, es una de toilette. Este se ha vuelto su favorito, así que en realidad me encanta que a él le guste tanto porque a mí también me encanta. He estado viendo bastantes reseñas de esta fragancia y no he visto ninguna negativa. Si te gustan los aromas dulces avainillados, estoy segura que esta te va a gustar. Ahorita en Perú está con descuento por lanzamiento y la verdad es que siento que esta fragancia, su relación calidad-precio es bastante, bastante buena. Porque aparte que la botella es grande, viene en 100 mililitros, no es una de las fragancias más caras de natura. Es económica y tiene un olor riquicisísimo. Entonces pagar menos por bastante cantidad y por muy buen aroma y una buena duración, entonces creo que vale totalmente la pena. Y bueno, hablando de duración, la proyección, que es todo el tema inicial, se siente una hora, hora y media bastante fuerte. Como les digo, su salida es bastante intensa, no es suave para nada. Y la duración en mi piel no es tanta como me gustaría que sea, es de 4 a 5 horas aproximadamente. Pero sí creo que es un tema mío de piel, porque he visto bastantes reseñas de que les dura bastante en la piel. Pero creo que es mi piel que no tiene muy buena fijación con los aromas y que no me duran tanto. Pero sí se queda un olor más a ras de piel unas 8 horas. Y he visto que mi ropa me dura de un día para otro, ¿no? Pero en mi piel la verdad es que no, no dura tanto. Siento que es una fragancia que más va para días fríos, otoño, invierno o más para la noche. Pero la verdad, como he dicho anteriormente, cada uno es libre de elegir el momento de usarla. Yo creo que hasta la puedes usar en el día a día, porque es una fragancia que cuando te la hueles, no sé, te pone de buen ánimo, te hace sonreír. Porque es tan rica, es dulcecita, que no sé, yo sí la usaría de diario y no solo en ocasiones especiales. Creo que es una fragancia que gusta mucho, como les digo, solamente he encontrado reseñas positivas. Y a mi esposa también le ha encantado esta fragancia. Es más, ayer en la noche lo le echó en el cuarto para poder olerla y yo le digo, estás desperdiciando mi biografía. Pero la verdad es que sí me gustó mucho dormir con todo mi cuarto oliendo tan rico. La verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Así que yo creo que si a ustedes les gustan los aromas avenillados, dulces, un poco intensos, cremosos y atalcados, esta fragancia les va a gustar. Siempre les recomiendo igual de que prueben una muestra para que puedan evaluarlo. Pero la verdad es que está súper súper rica y como les dije, la relación precio-calidad para mí es una de las que vale la pena invertir. Estoy ya pensando en comprarme otra, aprovechando que está en oferta de lanzamiento. Porque me ha gustado un montón y la veo muy perfecta como para estas fechas de fiesta, para navidad, para año nuevo. Así que ahí estoy entre qué usar si me una blush o esta de acá que también me gusta un montón. Supongo que una me viviré para navidad y la otra para año nuevo porque las dos me han encantado. Siento que es un aroma único. No siento que sea similar a otro aroma que haya probado de natura. Aunque tenga este fondo de vainilla, no siento que sea tan dulce como otros fondos de vainilla. Como una essence que es mucho más fuerte y mucho más dulce. Ni tampoco como los criscas que son como que mucho más dulces, mucho más de algodón, de azúcar. Es una fragancia dulce pero muy elegante. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya gustado esta reseña. Cuéntenme si ya han probado esta fragancia y si les ha gustado tanto como a mí. La verdad es que se ha vuelto una de mis favoritas. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Un fuerte abrazo. ¡Chau!